Para que le ponga una alforja al cabello esto todo bien, así puede guardar sus cosas dentro del caballo. Es un poco resbaladizo el hecho de estar encima de una fiesta de venado. Pero tengo buen ingrediente. Yo le recomiendo que cuando tengan su caballo le pongan una mantita y una silla para que el caballo no se lastime tanto. Por eso le puse, me gasté todo lo que tenía en ponerle la cabeza de venado. Aunque sea para motivar, sí. Porque si luego se les jode la espalda y las conductoras para ellos son muy jodidas. Y sinceramente me importa más mi caballo que mi economía, porque al fin y al cabo es mi método de transporte. Me pasa. Bueno, para mí es familia. Sinceramente no sé qué haría yo sin mi pequeña. Y manda huevos que la llame pequeña, pero bueno. Sí, sí. Cuando la conseguí al menos era pequeña. Bueno, manda huevos que yo la llame gorda cuando se gana y canija. Bueno, eh, mucha honra. Buenas Cherry, buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Buenas señor. ¿Qué tal se encuentra? Pues nada, viéndome lo que valían los carros estos de casa y eso. Eh, yo estaba ahorrando para uno de hecho. Buenas, doscientos. Doscientos setenta y cinco dólares. Está bien. Yo tengo uno. ¿Están cariñosos? Sí, sí. Doscientos setenta y cinco dólares. Bueno, hazme caso. Yo ya tengo gente que los tiene. Los vale, eh. Los vale y mucho. ¿Los vale en qué sentido? No, no, no. Supongo que puedas. Supongo que podrá guardar bastantes cosas ahí. Es que aunque cueste el carro, pues a largo futuro te van a beneficiar el dinero que ha gastado. Y no tan a largo, eh. O sea, el carro que se compraron mis compañeros, no sé, creo que ya lo han rentabilizado y lo compraron hace dos días. Está bueno eso. Un mes de la pena. Claro. Un mes de la pena. Un mes de la pena. Claro. Pues sí, yo tengo uno. Sí, sí. Tened en cuenta que en el carro de caza podéis llevar diez pieles grandes. ¿Sabes? De las caras. Sí, sí, sí. Ay, man, de oso y esas cosas. Esa es. Y entonces en un viaje a lo mejor te haces de veinte a más. Ah, pero ¿cuánto caes del carro? Diez pieles. Diez. O pues está bien. Exacto, pero son diez entre... Bueno, pueden ser diez grandes, diez pequeñas o mezclados. Sí. De manera que siempre hay que elegir la mejor categoría de... Exacto. De las mismas que vayamos a matar, o sea. Oye, creo que tu caballo está un poco nervioso, eh. Por cierto, ¿has visto un entrenador de caballos por aquí? ¿Luna, la has visto? Eh... La estoy esperando. Luna, ¿tú eres entrenadora? Sí. Estoy esperando para que me dé el trabajo. Ah, ¿tú vas a entrenadora? Mira, para cuando lo veas piquita desde la oreja. Exacto. Ya lo he visto. Claro, ya lo he visto. Ahora no haces falta mucho, ¿entiendes? Tranquilo, yo tengo bastante tiempo y cuando me den el trabajo podrás encontrarme por aquí. Vale, perfecto. Olvídame. Ya está. Ya está. Ya la señorita está vestida ya. Quiere trabajar ya. Exacto. Estoy preparada. Una mujer con iniciativa. Entre ella y yo, yo en doctores, ella en The Bar, ya está. Y además que... Hay gente siempre. Claro, claro. Este es señal que Tansot tiene que quitarse la chaqueta y el chalequillo y ya tiene el abato debajo. Pero que te... Ya tenemos todos los Sherry y necesitamos los caballos preparados. Precioso, eso es lo que me pasa. Ah. Es un uniforme de los Sherry está muy bonito, eh. También. Está bien. Me gusta este uniforme. Estamos esperando que vengan las placas de... Sí, sí. Está muy bonito el uniforme, la verdad que sí. Estamos esperando las placas de fábrica. Que vinieron una y estaban erróneas y estamos esperando otras. Un tiempo. Putada. Está tomándose su tiempo el herrero, ¿no? Sí. Un cabrón. Qué bueno. Eso es bueno. Que se tome su tiempo. Así queda más bonita, más trabajada, más fina. No, pues... Es que se vea esa bonita de importancia. Pues sí. Bueno, señorita... O sea... La señorita Rey. En mi mano derecha. Ah. Uy. Está... Está el caballo delioso, eh. Me lo han dado. Ese caballo... Yo creo que no está entrenado, ¿no? No pasa nada. Sí, sí está, sí. Lo que pasa es que es un potro. Mmm. Ah, mío. Un potro joven y... Vale, vale, pálmate. Tranquilo, precioso. Tranquilo. No quieres tú que no le te queden, eh. Chuy, 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 chuy. Eso... Joder. Lo que faltaba, espérate. Me cago en todo que se vea. Cágate que no le caen bien a los caballos. Yo no sé qué tiene. Un poco, un poco más me caigo en el otro furullo del caballo. Ah, si nada más... Estás muy tranquilo, eh. Ya que tranquilo. Si, más tranquilo que el de Rey, seguro. Es fácil. Sí. Me ha pedido un alcohol en el pardón. Ah, pero usted es una persona muy fuerte. Sí, sí. Se le ve fuerte, se le ve fuerte. Vamos a ponerle una calcita. Que vaya que... Os dije que los puros sangres son caballos muy nerviosos. Sí, sí, me ha pedido de acuerdo. Son nerviosos. Son caballos muy sensibles por su... Me ha quitado la checa. Son con más pelos del caballo más sensibles, más asustadísos. Ya que son caballos en los que su instinto está más arraigado el hecho de salir huyendo a máxima velocidad. Claro, pero está un caballo de carrera, eh. Está hecho a correr y asustarse para que corra más. Exacto. Vamos, como un cierretillo. Exacto. Y más cuando es un potro, que son más... Son más destro. Son más nerviosos por el hecho de que han visto menos mundos. Pásicamente. Y también son más vulnerables. Tanto físico como psicológicamente. Bueno, es el caballo que nos han dado de momento para el cuerpo. Pero yo te digo, es un caballo muy nervioso. Un buen caballo, la verdad. Y para unos tiroteos y demás no sé si va a aguantar este caballo. Eso te iba a decir yo. De hecho, el pura sangre para los tiroteos es muy buen caballo. Porque son caballos que fueron diseñados para guerras. Es que estaba pensando yo. Son caballos creados en Inglaterra. Un pura sangre en inglés supongo. Por lo que he visto. Fueron creados para las guerras. Su cuerpo tan fuerte y robusto. ¿Y al mío? Pues yo no le veo un cuerpo muy robusto, eh. Al mío. No, si te das cuenta. A ver. También hay que tener en cuenta que es un potro. Todavía no está desarrollado. Pero, su cuerpo es bastante fuerte. Lo único que tiene que te hace que lo vean menos robusto son las patas. que son muy finas, para quitarle peso y hacerlo más ligero y más rápido. Las oídas vienen muy bien. Bueno, al tener las patas también tan delgadas y al ser tan alto, es más fácil que se pueda romper una pata. Sí, no, pero son... ya las articulaciones son bastante fuertes. Eso sí que es cierto. Tengo unos ligamentos muy, muy fuertes. ¿Y qué me dices de las bolas que tiene por detrás? Espérate, que se acaba de escapar. Esto es la cine gorda, ¿eh? Tranquila. Acá. Tranquila. Mírame, mírame, mírame. Toda... Mira... Es... No, no, no. Primero voy a pillar el carro, que ya puedo comprarme el carro, eh. El carro te va a venir muy bien para cazar Caimán. Que loco, me muero de hambre. A Caimán de los bancados, perdón. Hostia, tenía pensado comprobarlo, de hecho. Iba a ir ayer noche, pero se me fue la hora. Muy bonito y muy dócil, eh. Se me fue la hora. Sí, muy tranquilo el caballo. Es muy bueno. Sí, mira el mío. ¿Pero dónde voy? Prueba el caballo, te lo voy a dejar para acá. Prueba el caballo. No, de momento no me han dado todo el trabajo. Ok, lo pruebo. Me va a gustar. Sí, sí, los árabes la verdad me gustan bastante. Son buenos caballos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es un trote más cómodo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tiene un trote muy, muy cómodo. Eso es muy bueno. Sí, sí. Y lo malo es un puntazo, eh. Lo malo... De hecho, generalmente, si el caballo tiene un buen trote, suele tener un galopebo. Como las nubes. Pero lo que nadie dice es que parece un pony, parece un caballo para los niños. Sí, bueno, ¿tú has visto el mío? Espérate. Es que yo soy un niño, rey. A ver, Miguel. ¿Puedes ser tú un niño? Yo soy un niño. ¿Tienes más pelos tú? Eh, pero yo soy un niño. Con muchos pelos. Ay, vayate. Vaya, vayate, vayate, que cortame el pelo. Hombre, es que yo he visto bebé y no tienen que cortar como tú. Oye, no, que me diga, venga, que te vas a llevar la peluquería, que voy a cortar el pelo a mi manera. Sí, sí, sí. ¿Me vas a cortar el pelo? Tú me vas a cortar el pelo. Te vas a poner un collar ahí, con mi pelo. No, que me voy a cortar, que tú eres capaz de decirme que me corte el pelo. No, 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 a mí me gustan los hombres con el pelo largo. Uhhh, con el mío no se acerquen mucho mejor, pues no he estado uno todavía y pego una cosa. Además tiene mala leche. ¡Uy! Un morgan, ¿no? Es como un árabe, es pequeñín. ¿Gorda, dónde vas? Ya se ha colocado más. Otro caballo que es un miedo. Tranquila, gorda. Más que miedo, lo que tiene en malo. ¡Eh! ¡Eh! Las cuatro patas al suelo. ¡Eh! Cuatro patas al suelo. ¡Uy, uy, uy! Ya, está mi reina, ya. Otro caballo, otro caballo que no está bien. No está bonitín. Ese caballo no recuerda a alguien. ¿A Cácer? A ti. ¿A mí por qué? A ver. Pues cuando te pone así... En todo caso, sería como ese. Como el mío. Está loco. ¡Eh! ¡Ch! ¡No! ¡Tranquila! Está loca, loca. Podría que poner genuida, pero está loca. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ch! ¡Ch! Bueno, te lo perdono, ¿eh? Porque eres... ¡Eh! ¡Ya! Además no tiene que dar a cabo a eso. Pero bueno. A ver si viene el entrenador, ya que le... ...le enseñe y... ¡Hala! No, eso es que está nerviosa y te agarrá a correr. Llevamos aquí más tiempo del que nos gustaría admitir. Pero a mí me han dado un teledrama y esas cosas... Espera, espera un momento. ¿A quién estoy esperando? ¿A quién estoy esperando? Sí, al... A mi futuro jefe. ¡Eh! 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 Las patas traseras, sobre todo, en el suelo. Yo le he hecho un favor, porque yo os estaba esperando a vosotros cuando lleguen todos. Ayer no llega la 1 de la mañana. Ayer estuve esperando casi 4 horas porque me dicen en el caballo. ¡Ay, Dios! Sí, y al final me dijeron, no, te lo damos mañana. Y hoy vino el Marshan y me lo dio. ¡Ay, Dios! Sí, 4 horas tarde para que me viesen en el caballo entrenado y al final no me lo dieron. Me lo han dado hasta mañana. A ver, ¿qué hora es? A ver. Me lo ha dado el Marshan. ¿Cómo ha llegado el plasma más tarde que nunca? Claro, pero no me lo dio el tomador, me lo dio el Marshan. A ver, así viendo el reloj me doy cuenta de que nosotros llevábamos más o menos, llevábamos ahí un trecho corto también, esperando. Sí, ayer estuve yo todo el día esperando, pero cuando me dijo cómo lo iban a entrenar tuve que esperar 3 horas más. Y al final me dijeron, no, ya mañana. Y yo, bueno, vale. Es que tenía, el hombre tenía mucho trabajo. Sí. Tenía un caballo por delante de mí y todo. Se tarda un tiempo en entrenar. Sí, 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 sí. Necesita más gente aquí. Básicamente, joder, pero es curioso porque necesito un montón de gente, pero todo el mundo quiere trabajar aquí. ¿Cómo funciona esto? No sé, pero a ver. Si el hombre a unas horas se tiene que ir a descansar, pues tendrá que tener ahí en... Y muy pronto vamos a buscar más series. Porque hay que ir al grupo y... Porque aquí viene que algunos... Entraron dos, necesitamos los 11 que tenemos que estar. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Listamos cinco? ¿Tienes que ir a llevarte al otro poste? ¿Tienes que estarás nerviosa? No sé. Porque si no viene lo que tiene que venir, van a la calle. Automático. A ver, no voy a dar brazo a todos. Por lo menos que digan si tienen algún problema. Vacaciones, que tienen vacaciones, o... Todo el mundo tiene crisis de vacaciones, cosas. No me informan... No me informan... No me informan... No me ponen nerviosita. Por cierto, aprovechando temas de vacaciones y tal... A ver, yo como doctor me han hablado mucho, largo, tendido y tal, sobre que supuestamente tengo alguien por encima que es una chica. ¿Quién sabe algo de esa chica? Pues creo que tuvo problemas de mente o algo así. Claro, es que... No sé. Pero como ha habido tantas dimisiones en el mismo, no se sabe. Sí, es que... También es que para las horas y construyen... Claro, es que eso es lo que te voy a decir, porque... ¿Por qué no te pones a ti de jefe de doctor? Que no, que estrella. Sí, bueno, es que a veces ser doctor conlleva mucho estrés. También te voy a decir, escúchame. Yo me lo paso genial trabajando aquí, ¿eh? O sea, yo encantado. Yo ya dije, cuando fui al ayuntamiento, lo primero me... Claro, a ver, supuestamente me contrataron para una cosa, luego para otra, pero bueno, yo no me quejo. Buenas. Buenas. Hola. Yo te sirvo para darte un cuento para la tripa como te sirvo para terapia. Sí, sirvo para todo. Yo recuerdo que en el antiguo condado había uno que se llamaba Blue, Blue, y él siempre estaba el pobrecito, siempre estaba trabajando. Se inflaría de dinero, de loco, siempre estaba... Y era un tío súper simpático. Sí, ya... Y ahora lo ponemos, bueno... Por lo menos, se veamos con mi padre muy bien, muy bien, muy bien. Claro, yo... Yo es todo para ayudar, ¿sabes? Más que nada. Hombre, es como a nosotros. Básicamente. Como a nosotros. Pero es que... A los débiles. A la gente que lo necesita. En mi caso... Servir y proteger. Es lo que decimos nosotros. Servir y proteger. Es que... Ya te digo, al final es lo que hace falta. Gente que quiera ayudar. Gente que estén. Que estén en tu momento. Básicamente yo... Joder, tú lo sabes. Siempre... Siempre que te has despertado, yo ya estaba. Sí, es lo que yo he dicho. Siempre estás ahí al pie del cañón. Se nota que hay un hermano igual. Claro, es que el nombre lo tengo aquí, ¿eh? Lo Iván, ¿eh? Ya... Ya es casualidad, también te puedo decir. Sí, sí. Lo buena bunda, ¿eh? Lo buena bunda. Y... ¿Y usted que era nube plateada, como él se llamaba? La chica, ¿cómo se llamaba? Ah... La que tocó a la derecha, Luna. Sí. Ah, Luna. Luna plateada. Pero Luna la seca, ¿no? Bueno, mi nombre completo un poco estrambótico. Mi nombre completo... Mi nombre completo es maravilloso. O sea, no te engañes a ti mismo. A ver, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Luna Black Flores. Luna Black Flores. Sí. Sí. Un día de esto se me va a olvidar y voy a pensar... En vez de en flores, voy a pensar en cualquier flor. Y voy a ir cambiando de flor. No te voy a engañar. Eso va a pasar. Yo creo que... Que haya razón a todos los nombres. Solo imagínatelo. Luna Black Rose. Qué bonito. Rosa Negra. Sí, pues sí. Pues mira, para la segunda parejita, ¿eh? Sí, mirándola... Es verdad, la segunda pareja. No miento, ¿eh? La máxima interacción de hoy, literalmente. La llevo acompañando. Todo el día. Todo el día. Porque es que me ha dado cosas. Porque claro, en cuanto ha dicho, sí, sí, estoy esperando al jefe. Y yo en plan, pobrecita. Ese no viene. Claro, yo ya le he avisado en un principio. De hecho, le había dicho de trabajar incluso en médicos. Porque mira, a mí al menos me vas a tener ahí, ¿sabes? Es que tengo un sueño. Y voy a conseguir mi sueño hasta el universo. Pues tira, Leo. Ya verás que cuando estés bien en el trabajo, vas a tener, por ejemplo... Ahora es normal. Cuatro horas aquí esperando a piñón flujo. Y sin ella cuando me den el trabajo, vamos. Me iría ahí aquí, buf, entrenándolo. Yo con lo que había hecho esperar. Te vas a rica. Porque vas a tener mucho trabajo. Porque tienes mucho trabajo porque no tienes más abandonado. Nada más, yo como... Como tengo muchísimo tiempo... Mira, escúchame. Vaya tres. Vaya tres. Los tres con más... Tiempo. Sí, sí, sí. Claro, yo... Yo despierto... Mirad, vaya cuatro. Que no te hagas tanto de Rain. Es verdad, si yo arriba... Ya no te hubiera matado a tanta, ¿eh? Cuando ha hecho... Escúchame si es verdad, sí, sí. Prácticamente yo cuando me despierto, Rain también se despierta. O incluso hay veces que ya está... Sí, 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 sí. Lo despistamos todo a la vez. Yo no voy a despertar de mal. Yo mañana... Mañana que es viernes y sábado, me voy a cazar. Hoy, hoy me... Me desperté un poquito más tarde. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La jefa, la jefa, la jefa. Yo traqué a la jefa. La jefa, tú. La jefa, ¿eh? ¿La cariérgola? Buen día. Buenas. 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 Bueno, la jefa es muy bien. Creo que es Chloe. Se llama Chloe, ¿eh? Eh, disculpa. dígame caballero por algún casual usted no trabajará en medicina y ese tipo de cosas sí 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 por eso exactamente por eso sí 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 hace menos de cinco minutos había preguntado por usted cuáles no hay una tienda general no puede comparar 7 bueno y no sé qué cosa y me averigua y un abrazo un momentico y no se preocupe no se preocupe estaré ahí fuera dale ¿Es casualidad? Sí, sí Lo importante es que... Estos están hechos para correr hacia delante Pero lo importante es que cuando sea el momento de la verdad tenga sangre fría Y aquí tengo mi bueno huevo Ya, 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 me he dado cuenta Me ha pedido un momento Ah, me ha pedido un momento Le he dicho el del perro Es casualidad, macho Ahora solo falta tu jefe Yo, yo, mi incógnita Que ha sido encontrar a mi jefa Yo creo que era la mía Bueno, ya le he dejado unas cuantas notitas Ya me gustó la tarde de notitas Ya, 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 ya te he visto Ya te he acompañado Yo no sé cómo ha puesto la nota Porque por aquí no lo he visto Pero... ¿Ha llevado alguna carta a Cáser? Sé que está buscando personal Y le acabo de poner una nota Diciendo que si quiere Te puedo ayudar O los muchachos No, no te lo dejamos No, no te lo dejamos ¿No pasa? No, es cosa notita Ah, vale, vale, vale Pues... A ver, a ver Sí que es cierto Que un poco raro Que se asome Por... Por el establo Sin verlo Pero bueno Es... Es un poco... Y a mí A mí me están a poder ir hablando Por la mente alta El jefe... El jefe... El jefe fantasma Sí, es que yo... O digo vos Sí, medio, medio Está... Bueno Está el de este El caballero fantasma Y el jefe fantasma Bueno, el jefe fantasma Es tuyo Que no va a aparecer Es a lo que nos referimos justamente El jefe fantasma Es el de este Ay, vaya tela Cuesta más Encontrarlo Bueno, no pasa nada Soy yo Oye, he ido a... A comprar zanahoria Y no quedaban ¿Quién es el que... El que repone Las zanahorias En los establos? El mismo El mismo Que no me esperan Claro, es que... Mira, ahora por ejemplo A la luna Que le den Zanahorias Y sus cosas Bueno, la zanahoria Es el de hambre Es el caballo No tengo donde comprar De las zanahorias Es el de hambre Yo alguna zanahoria Me comeré Si tengo un complejo de caballo Uy, uy, uy Que además Son muy buenas para vista Coño Eso es verdad Sí, se oligan los conejos Los conejos tienen buena vista Con un poquito de venado No está nada mal No me noto que Tienen tan buena vista ¿Qué crees que tienen tan buena vista? Que ellos atropellan unos cuantos Por eso Bueno, eh Hoy Hoy a... Si algo me gusta El olor de la tierra o de la lluvia Se queda así la humedad La humedad así Y... Sí, Iván Hoy a tus nuevos cadetes Que son amigos míos Se han quedado... Los vamos a putear Los vamos a putear Tengo una bromita bien preparada Hazlo, hazlo, por favor Te lo pido, por favor Vaya tipa Amá, que va a venir Sí, sí, sí Si te va a quedar... Eh, eh Por eso te lo estoy diciendo Por eso te lo estoy diciendo Es que quiero verlos Que va a ver Que iros para el mismo Y... Ya no, no es que No voy a entrenar bien Esta gente No sé si lo sabes Tienen aquí atrás Lo de los animales Y todo esto Y de vez en cuando Pues me paso para que todo vaya bien Por si necesitan algo Porque no me fío Necesitan un médico por ahí Es que se tienen que ir A las lejanías de la ciudad Y no me fío nada No me fío nada Ajá Y claro De vez en cuando Eh... Pues me paso A ver qué tal todo Y hoy han tenido Problemas con serpientes Han tenido problemas con... Pero que no las veían Y yo, coño, pero si está ahí enfrente A 50 metros Y me dice ¿Dónde? Vamos a hacerle Reina, vamos a hacer las pruebas de la vista Con manzana oria Y me saco Exacto Le saco... Ah, esa es la mujer que tenía Y unas vaquitas, ¿no? Mira, mira Mira, te quedo de coco Ah, sí, la he visto yo Que estaba yo hoy cazando un poquito Para decir Claramente Sí, sí, sí Pues ahí están las cosas De repente Eh... Le digo Claro, no Normal que tengáis problemas Hay dos allí Y me dice ¿Allí dónde? Hazlo el ojo que te ves en capullo ¿Sabes? Tío, ¿allí dónde? Saco el arco Jejes Cazo las dos Las dos serpientes Y me dice No Voy Cojo las dos serpientes Las llevo Y digo ¿Cómo que? Lleva el capullo este, ¿no? Y caballero más bonito Entonces tú no es el que dijiste Que estaba La serpiente en la roca, ¿no? Yo estaba por ahí cerca Y escuché algo De que había una serpiente en la roca Ese era yo Pues hay que hacerle las pruebas también A todo el ejército Para ver quién Psicólogos A mí El que no vea Le pone la gafa El que no vea Se hincha esa novia Yo a Alex Alex Se lo he dicho un montón de veces Que se pase por consulta Que yo le pongo unas gafas Puta madre Es que si no ve bien Imagínate Que nos da un tiro A uno de nosotros Claro Ahí está la cosa Es Hasta ahí se Que hombre Cuando hay muchos disparos Se puede guiar a la perra ¿Me entiendes? Bueno En el caso de los disparos No Te matan a mí El compañero O sea Joda Tiene que tener muy aviso En el caso de los disparos Si no Si no Si no los ve Él los escucha A ver Es lo bueno que tiene Hasta cierto Bueno Si tienes la suerte de escucharlo Quiere decir que no te han dado Así que Todavía tienes tiempo Y bueno Tienes tiempo De hacerle Imagínate que un disparo No se siente el disparo Cuando entra En los círculos La experiencia Claro Por la adrenalina Tú No Simplemente Te toca Y ve la sangre Y dice Hostia Entonces viene Te vas de la cuenta Que te ha herido Sí Eso Eso suele pasar Suelo mareado Mucho Eso suele pasar Mucho también En combate cuerpo a cuerpo En el momento No te das cuenta Pero en cuanto En cuanto tocas Y ves Que está sangrando Ahí es cuando De repente Te vienes abajo Como cuando te apuñalas Si te pegas una apuñalada En el momento De que te sacas La navaja Es cuando pierdas la fuerza Exacto Tú lo Pero